y se dio cuenta de que estaba soñando. Eso es lo que podemos hacer y de eso se trata. También va a ser importante, hay preguntas que nos dicen que no se pueden ver las manos, lo importante es intentarlo, es una puerta, pero no hay que desistir, porque no se pueda, en la primera, desmontar todo, hay que ser consistente, hay que procurarlo y también, tanto, es la realización de actos intencionados, puede ser verse las manos o verse al espejo o tomar actitud o algún elemento que nos sirva de referencia, tal vez por estas circunstancias de las palabras, también ya muchos de nosotros, nuestros espectadores y de los mismos, ya han tenido esa facultad de soñar, pero no hemos tenido ese cultivo. Entonces, creo que va a ser interesante, también nos preguntaban acerca de qué bibliografía tener, porque está el arte de soñar de Carlos Castañeda, también, ¿qué otros nos podrían recomendar? Yo recomiendo Ser en el Sueño, tan importante lo que dice, como el nombre, como el título, a mí ese libro me ayudó solo por su título, Ser en el Sueño. ¿Algún otro libro que recuerden? Realmente se ha escrito poco sobre ese asunto. Arte de soñar, en particular, y Ser en el Sueño, pero Arte de soñar les quiero decir de Carlos Castañeda, es un libro muy caprichoso, escribe sus propias experiencias, como el sueño, da un norte, da una idea, pero tampoco espere que se repita literalmente así, finalmente, no se trata de repetir las experiencias de nadie. Si te orienta sobre peligros que puede aparecer en el acto de soñar, entonces uno tiene que tener una cierta higiene dentro del sueño, básicamente higiene mental. Si no te apegas a las creencias, puedes resbalar, como un pez en el agua. Pero si te apegas a alguna creencia, tarde o temprano te la vas a enarbolar, tarde o temprano. Entonces vas a tener que pagar el tributo por la creencia. Pues los invitamos a ensoñar, a llevar su registro, tanto aquí en la vigilia, recapitulación y también en el ensueño de su base, interesante, no necesariamente, bueno, en el ensueño tiene que ser un libro o una computadora, podamos soltar nuestra imaginación y fluir en ese mundo onírico que está también aquí, desde día y desde noche. Con esto terminamos, les recordamos la siguiente emisión, vamos a tratar el tema de Nahualismo, y pues muchas gracias por su compañía. Muchas gracias. Adiós.